¡Hola a todos tíos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Si te ríes, pierdes Ya sabéis que aunque el vídeo se llame Si te ríes, pierdes Si os reís, no perdéis Sino que ganáis porque ser feliz Y estar alegre siempre es una victoria ¡Hostia! Vaya frase motivadora que os acabo de soltar aquí en un momento Chicos, si queréis más Si te ríes, pierdes Más vídeos así de risa Solamente tenéis que apoyar el vídeo con un super mega like Cuantos más likes y más rápido los consigamos Nuevo vídeo de Si te ríes, pierdes Además de suscribiros todos al canal Y no perderos ninguna de las redes sociales Que hay abajo en la descripción Como por ejemplo mi Instagram, mi Twitch y mi canal secundario Dicho esto, no esperamos más Y vamos a ver si te ríes, pierdes ¡Empezamos! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Hostia, parecía un panda, tío ¡Hostia! Un gato ahí dentro ¿Qué hace este aquí dentro del set? ¡Hostia! ¡El gato se lo llevó el viento! ¿Qué hace? ¡Huala! ¡No me lo puedo creer, chaval! ¡Hostia, los gatos! ¡Uh! ¡Weesports! ¿Qué le ha pasado? Se ha bugueado, ¿eh? ¡Vaya manera de irse! ¡Uy, no! ¿Pero qué es ese dedo, chaval? Si parecía un fuet ¡Hostia! ¡Hostia! Ni se inmuta, ¿eh? Ni se inmuta, tío ¡Oh, se lo lleva la policía! ¡Ja, ja, 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 ja! Ja, 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 ja! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Hostia ¿Este trans different from the world? ¿Este no es el perrito del otro día que tenía las patitas súper cortas? Ja, 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 ja ¿No aparece? ¿Qué es eso? Estará quemadísimo ¡WALA! ¡Qué putada, chaval! ¡Hostia! Se ha asustado Se ha asustado el pepino en vez del gato, tío ¡Holo, holo, holo! Se bugueó, se bugueó ¿Por qué se ha cargado el buzón del vecino? ¡Hostias! ¡Hostias! El otro ni se inmuta, tío ¡Uy! ¡Qué mal rollo! ¡WALA! ¡Se le salió la rueda, tío! ¿Cómo se le salió la rueda? Mira, ASMR, ASMR Ugly as basin Doesn't fit Your hands go under, you can barely get under the fucking water Just horrible It comes all the way up here And to top it all off Oh, 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 oh Con un tenedor Pero por qué hacen eso, tío Otra vez esto no, por favor Otra vez esto no La gente que hace esto Deberían ir a la cárcel Deberían ir a la cárcel ¿Qué se está oyendo de fondo? No me lo creo Está haciendo flexiones Está haciendo flexiones, tío ¡Hullo! Hostia, había un rastro, tío Había un rastro por el suelo ¿Qué está haciendo este? ¿Qué hace este ahí dentro? Le va a dar dentro la cara Ah, no, está intentando beber Va torcidísimo ese No tenía suela, tío El gato va a intentar hacer el salto mortal ¡Hostia! ¡Qué crack! Vale, ping pong sobre ollas Pues no es listo el perro, casi Gua, chaval Esto que es lanzamiento de basura, ¿no? No puede subir Ayúdale, 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 tío Que no puede Ayúdale, que no puede Venga, venga Bueno, pero no la ha podido ¡Hullo! Tira la tormenta Hostia, qué labios Le cuelga, le cuelga todo, ¿eh? ¡Hullo, chaval! Arenas movidizas, ¿eh? ¡Qué bueno el del gato! El gato, cómo miraba, tío Estoy llorando Ay, qué bueno es el del gato Ha sido el mejor de todos Hostia, un láser, un láser Y un gato Hostia Hostia, es Jack Sparrow, tío Tío, qué buen cosplay Qué buen cosplay, chaval En fin Ya está, ya está con el tinto Hostia, chaval Estoy flipando ahora mismo ¡Hullo, hullo, hullo! ¡Hullo! Se parece un montón, ¿eh? ¡Ya ves, se ve muy bien! Saltó, tío, el pescado El pez saltó, tío Uy, la pizza, ¿dónde va a ir? Uy, la pizza, ¿dónde va a ir? ¿Pero qué haces, tío? ¿Cómo eres tan malo? Uy, el gato Uy, el gato Se va a cargar la panta Gua, chaval Bua Un compartimento ahí Gua, chaval Irta buscando, ¿sabes? La primera clase No, no, no Uy, el gato Se le ha enganchado con la cola, tío Pobrecito, ayúdale, ayúdale Sácaselo, tío Hostia, el Red Dead Uala, qué mala persona, tío Ha llamado al oso Y se lo está comiendo, tío Hostia, el Apex ¿Qué hace este tío? Lo va a trolear Gua, lo va a trolear Lo han cerrado, chaval Flipas Hostia Uy, 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 uy Toma, patito El que me ha hecho, tío Lo ha mandado el KFC, tío Uy, el Warzone De veras Seguro que pasa algo aquí, Kito Random jajajaja jajajaja jajajajaja que guapo tío este montaje ostia como llueve que hace va riendo la calle que hace que esta haciendo jajajaja ostia como baila el perro menudo ritmazo eh si señor ole melano nooo ni merga jajajaja no me lo puedo creer vaya mierda de equipos vaya mierda de equipos jajajajaja mi abuelo sufrió un derrame y tiene mas memoria que esa cosa pues ya ves la verdad es que si que bella me encantas uy 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 hizo un all in eh lo tiró todo lo tiró todo se la jugo me exité doctor usted no es casado ostia asi los tiene ostia el doctor doctor amor jajajajaja ostia esto es un taxi no y le ha metido para que la gente compre caramelos o chicles flipa puede regalarle el carro de sus sueños a mi hijo espero que lo valore vale a ver el carro esta reventadisimo y tu amigo es estupido tengo un compa que se llama igual que tu como se llama joder en serio eso es estupido en serio uff 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 nos han metido en un apuro pero bueno yo como la segunda opción la de la derecha la novia no tengo pues me llevaría los dólares la verdad jajajajajaja parece un demonio tío que cojones se muere pues normal se ha desmayado el gallo tío hola quien eres un amigo cambio todos los nombres de mis contactos y no se quien es quien que nombre me puso perra Y señor chavales ha sido buenísimo como me he reído joder vaya manera de reírse espero que vosotros tambien os haya gustado si ha sido asi solamente os pido que me dejeis un super like que os suscribais al canal y abajo a todas mis redes sociales como por ejemplo ya os he dicho mi Instagram no os lo perdáis Dicho esto os mando un besito nos veremos en la proxima adiós ¡Gracias!